Sé feliz Y sigue eso maravilloso que tú tienes Que es tu corazón Es tu turno Celia Ay Lola yo tengo miedo Recibamos con un fuerte aplauso A Celia Cruz Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Úrsula Hilaria, Celia Caridad Bájate ya mismo, de ahí yo te bajo yo ¿Qué te digo, Celia? Yo soy payaso ¿Payaso? Soy un hombre sincero Yo no miento ¿Entonces por qué viviste? Estaba viviendo loca con sus cosas Con sus encantos, con sus errores Con su yo no sé qué Eche para allá Mis errores no son más fuertes Ni más grandes que el amor que siento por ti La sonora tiene una nueva cantante Muchas gracias Quiero que sepan que De ahora en adelante me debo a ustedes Esta canción dice todo lo que siento ¿Cómo está? Yo no hablo con negras Usted y toda su orquesta Tienen prohibida la entrada a la isla Celia, te voy a volver a ver o no Ay mamita Celia tiene la cabeza hecho mucho La idea de no poder volver a ver a su familia La tiene mal Mañana será un día glorioso Que quedará inscrito en los anales de la historia de Cuba Ayúdame a conquistar la Cuba que soñamos Yo a ti no te necesito para nada Yo a ti no te puedo llamar amiga ¿Qué tú estás diciendo Lola? Llamaron de Cuba A dar una noticia sobre la señora guita Se murió Se murió, se murió Ay Dios mío Yo quiero que tú me prometas Que siempre vas a seguir iluminando al mundo con tu sonrisa Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lao También apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lao Nunca camina de lao, de lao La negra tiene tumbao Ay tumbao Y no camina de lao Nunca camina de lao Abogado Abogado